Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctora Susana, por salir de la oficina para Bogotá, acompañarnos en esto y por su solidaridad. Muchísimas gracias también a la vicealcaldesa de Quito y al alcalde Augusto Barrera. Desde luego nuestra gratitud, porque no pudo venir, pero mandó la mejor representación posible. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Roberto Lippi, por la colaboración que hemos tenido siempre con ONU Habitat y que nos acompaña permanentemente. Y está también en la mesa Liliana Ospina, parte del corazón de lo que venimos haciendo en Bogotá. Gracias, doctor Müller. Es importante llamar la atención sobre lo que significa para un alemán cambiar su agenda y venir en menos de un mes que hace que lo invitamos. Fui a Dresden a visitarlo y aceptó venir a acompañarnos en este proceso. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo ocurre con Alex Brooks. Muchísimas gracias por su presencia, por su ayuda. Una de las especialistas que tenemos que leer permanentemente cuando hablamos de transporte y cuando hablamos de movilidad urbana. Nico Calavita, que ha dedicado tanto tiempo a tratar de entender los problemas de la vivienda incluyente y que desde luego también ha sido una de nuestros referentes permanentes y una de las personas más reconocidas en el mundo en la búsqueda de alternativas para la vivienda para todos. Muchísimas, muchísimas gracias a Laura Yanka. Acaban de hacer tantas cosas. Cuando uno lee la propuesta de plan de ordenamiento, que se llama de otra manera, pero plan general de desarrollo urbano de México, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la mayoría de los temas. Los temas básicos hoy en México son no crecer más hacia la periferia y empezar a crecer en el centro mediante densificación y proteger el agua como un elemento fundamental para la vida de la ciudad. Creo que en eso estamos absolutamente identificados e inclusive en la propuesta mexicana y en la nuestra, el lenguaje pareciera que lo hubiéramos acordado desde hace muchos años. Muchísimas gracias a nuestro profesor de siempre, Pablo Sandroni, nuestro amigo transformador de Sao Paulo en una gran medida y corazón de gran parte de los profesores que llaman América Latina. Muchas gracias por seguir con nosotros y por siempre que lo llamamos se viene de inmediato. Muchas gracias por eso. Gracias a las personas que nos acompañan, concejal, muchísimas gracias por estar hoy aquí desde temprano, muy amable. Y gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación para poder avanzar en el día de hoy, en este seminario que habíamos planeado desde hace aproximadamente un mes, como parte fundamental de la discusión que llevaba a abrir un espacio de comunicación y de socialización y de discusión de lo que queríamos hacer con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con el proceso de la modificación excepcional del plan, que se tuvo que adoptar por decreto y no porque lo quisiéramos, sino porque nos vimos obligados a hacerlo. Siempre abrimos la posibilidad y siempre quisimos que fuera la opción de poderlo adoptar por acuerdo en el Consejo Distrital, pero desafortunadamente las trancas y las imposibilidades para hacerlo nos obligaron a tomar otra decisión. Pero hemos tratado de introducir en el decreto que ya ustedes conocen, los ajustes necesarios para atender todo lo que significó la discusión a partir del 2 de mayo hasta ahora, que nos permitió ver que había cosas que había que ajustar. En lo humano no cabe la perfección y permanentemente tendremos que estar haciendo ajustes. Y cada vez que somos conscientes de que las cosas no funcionan, pues tenemos que ajustarlas. Y ese decreto es un decreto ajustado y es un decreto que abre las posibilidades para construir la ciudad que nosotros creemos que tenemos que construir entre todos y que es fundamental que acordemos empezar a construir de manera conjunta con quienes la están haciendo permanentemente en la calle, con los constructores, con los operadores del transporte, con las personas que tienen que ver con los servicios públicos y con los ciudadanos de a pie que permanentemente todos los días tienen que estar poniendo un granito de arena para construir una ciudad más amable y una ciudad muchísimo más equilibrada. No quiero repetir qué lleva el decreto porque todos ustedes lo conocen, pero sí son los temas fundamentales que vamos a debatir y vamos a discutir en el día de hoy. En primer lugar, este plan de ordenamiento territorial es un plan de ordenamiento territorial, esta modificación del plan de ordenamiento territorial, el nuevo plan de ordenamiento territorial vigente, es un plan de ordenamiento territorial que nos permite enfrentar de manera responsable los efectos que va a tener sobre la ciudad, el cambio climático y la variabilidad climática, que nos permite avanzar y adelantarnos a las dificultades que vamos a tener en una ciudad que tiene una gran vulnerabilidad para poder asegurar la suficiente disposición de agua para los próximos años, tanto en calidad como en cantidad. Es un plan, además, que nos permite también recuperar, mantener y fortalecer un ambiente y un paisaje inigualables, pero también excesivamente vulnerables, y que no podemos sencillamente permitir que sea arrasado por el cemento y por el pavimento, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de construir la ciudad, haciendo una ciudad en la que la gente pueda caminar permanentemente de la casa al trabajo y pueda caminar y moverse más lento sin que eso implique que nos demoremos más tiempo. Eso es completamente, eso no es directamente proporcional.